El sendero sensorial de Rancho Quemado está ubicado en el corazón de la Reserva Forestal Golfo Dulce, en la zona sur del país, y es el primero comunal enfocado al turismo inclusivo y sensorial diverso. La primera etapa fue posible gracias a fondos de la Fundación Costa Rica Estados Unidos. Además, se contó con el apoyo de varias organizaciones, entre ellas OSABIRS, Un Mundo para Todos, Piosa UCR, Cuerpo de Paz y el SINAC. En la construcción y diseño de la hora participaron varios miembros de la comunidad, como el apoyo también del voluntariado internacional de la agencia Tamandúa y también Global Lean Adventures. La noticia fue dada a conocer por el programa institucional de la Universidad de Costa Rica, que coordina y apoya proyectos de acción social e investigación en la península de Osa y el Golfo Dulce, para promover su desarrollo integral.